Nuestra postura, la del movimiento MCRC, de Ciudadanos hacia la República Federal, y mi postura personal es la misma. No se debe votar, no se puede votar. Hay que ir a la abstención. Cuanto mayor abstención, más posibilidades de éxito futuro de la libertad. Porque tenemos que aprender del fracaso de las votaciones, de la historia. No votéis. Es que se argumenta, hay un argumento que se corre por ahí, que es que la abstención no lleva a ninguna parte, por eso está claro. Eso lo conoce en la historia, no la conoce. Bueno, en cierta manera es verdad, si se abstienen cuatro, pues no se nota. Pero si se abstienen 60%. Si se abstienen técnica, viene la abstención tal, bueno, un día de sol, un día de tal. Pero si se abstiene el 60%. Pero si se pasa del 50%, eso de los cálculos es también un poco... Normalmente, que yo he estudiado muchísimo en todo el mundo. Por experiencia, pues si pasa del 50%, es gravísimo la cosa. Tan grave que tú eres artífice, continuo, porque no se te olvida nunca, la diferencia entre autoridad y potestas. Y te voy a decir lo que pasa con la abstención, que la gente no lo sabe. Que le quita la autoridad. Totalmente fuera. Claro. Y qué pasa cuando hay un sistema político, un régimen de poder sin autoridad. Lo que Lenin describe es las crisis de Estado. Literalmente. Cuando la autoridad, no la autorita, no es obedecida. Si la autoridad no es obedecida. Cuando no se cree en ella. No se respetan las magistraturas, son palabras literales de Lenin. Pero se producen las crisis irreversibles del Estado y las que hay en el régimen. Bueno, pues hoy estamos en España en que la mayor parte de la gente no cree ya en la autoridad de los poderes públicos. Que no voten. Pero creen que tienen que votar. Porque creen que es un deber. No es un derecho. Y además, un derecho y un deber mezclan todo. ¿Pero si es un derecho? Es un derecho. Pero un derecho se ejerce o no se ejerce. ¿Desde luego? Y si no te da la gana, no lo ejerce. ¿Es una facultad? Por poner un ejemplo, los norteamericanos, que creo que ya lo he sacado alguna vez y que convenía que se pueda decir a la gente. Los norteamericanos, todos ciudadanos norteamericanos tienen derecho a votar. Pero el que quiere votar, tiene que inscribirse en un censo. Con lo cual, los que votan, que no se empezarán por aquí mucha gente, son a lo mejor la mitad, es venso. La mitad. Vamos, los que participan en la elección. Es la mitad. Que luego dentro de eso también hay a última hora acepciones. No, pero hay una diferencia brutal entre Estados Unidos y Europa. Pero es que el que no vota, no es que rechace ni acepte la autoridad o no autoridad, sino que no tiene nada que opinar. Nada. Sobre los candidatos, entonces, pues, bueno, en vez del voto en blanco, que el voto en blanco no significa absolutamente nada. Por Dios, es otro producto. Lo único que puede significar es que no se sabe escribir. No, 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 el voto en blanco favorece al régimen, porque cuenta en el número que legitima el poder. De los adheridos, claro. Adheridos, eso. Pero quiere decir que sí mismo, no. Quiere decir que sí mismo el voto en blanco no vale absolutamente para nada. Para los partidos no, para el régimen sí. Para el sistema, sí. Eso. Porque entonces, claro, es uno más que hay adhesión, pero no. Y sustituye al sistema norteamericano, el voto en blanco. Exactamente. El sustituye porque el sistema norteamericano, por los que no votan, es aquellos que quieren vivir su vida, que no les interesa. Bueno, pero es que en Estados Unidos, en Brasil, tiene sentido que no voten. Pero en cambio, en Europa, y sobre todo en el estado de partidos españoles, italianos, griegos, Ya lo sé, claro. ¿Cómo va a tener sentido votar? ¿A quién? ¿Al Estado? ¿A un órgano del Estado? Es que al revés. ¿Pero qué es esto? Yo creo que al revés. Aquí tiene sentido porque es una obligación votar hasta el punto de que en Francia haya una campaña por parte de los adheridos al sistema que se imponga la votación, el voto obligatorio. Obligatorio, como en Italia, como en Bélgica, como en Grecia. Exactamente. Argentina, todo eso. Dictaduras. Porque están temiendo ya la abstención. Dictaduras. ¿Por qué no se preguntan todas aquellas personas que se creen honradas? ¿Por qué si la abstención no vale para nada? ¿Por qué no hay una sola elección donde los gobiernos se gastan millones y millones y millones de euros para hacer propaganda, votar, votar, votar? ¿Por qué el enemigo de todos los partidos es la abstención? Si no sirve para nada, ¿por qué nos temen tanto a los abstencionistas? No, un poco por ese engañismo, ese engaño de que, bueno, si se abstiene entre esos cuatro, pues se abstiene entre los cuatro porque hace un buen día de la playa, o por lo que sea, van a la playa, por lo que sea, pero no quiere decir nada. Pero si se abstiene, ahí es cuestión, en su caso, de que la cantidad se convierte en cualidad. Hablando de cantidades, sí, eso es la teoría de Engels, que la aplicó el Düring, el anti-Düring, etc. Es que la abstención en España y en Europa, sobre todo en España, está consolidada desde que llegó el sistema oligárquico del estado de partido alrededor del 33%. Y temo que ahora va a haber quizás más votantes, cuando en realidad es ahora, es ahora, en esta crisis tan profunda, cuando viene la oportunidad de que cambien las cosas. Y para que cambien, tiene que la clase política quedarse sin clientela, no votarlo nadie, y mucho menos a unos nuevos emergentes, que lo que hacen es copiar a los sumergidos, que están igual, que ya les da lo mismo. ¿Por qué? Porque están diciendo que cultura de pacto, y que están hablando con quién pactan. Pero, ¿cómo van a pactar los emergentes con los sumergidos? Pues esto es lo que está todos los días en los periódicos. ¿No os dais cuenta que son unos sinvergüenzas los emergentes exactamente igual de sinvergüenzas que los sumergidos? Los sumergidos quieren que los emergentes pacten para que les saquen la vida. Exactamente, eso es increíble. Y unos con otros igual. Bueno, eso es mío. Por lo tanto, yo digo hoy, más que nunca, más que nunca, hasta enero, no votar, no votar, no votar, nuevo ni ninguno, decente ninguno. Infantilización de la población, no es que los votantes estén, es que son infantiles, son 35 años de infantilizar a la gente. ¿Qué es lo que ha hecho en toda Europa la socialdemocracia? Infantilizar. Sí, en la educación no solo, en todo. Es la derrota del pensamiento, es la difusión, es el desconocimiento de la inteligencia de que hablaba el libro aquel de Catordanás, Shaka. Ah, sí. Oscuramente de la inteligencia. Ah, del italiano, claro, claro. Después de Alemania, el éxito de la filosofía alemana, el pensamiento alemán, lo que vino, se sospecha, pasó a ser sospechosa. No es que estuviera en decandemia. La inteligencia daba miedo. Estuvo justificado en la inteligencia aplicada a la destrucción. Pero ¿cómo va a estar justificado tener miedo a la inteligencia? Pero si es que cuanto más inteligencia, mejor. Cuanto más memoria del pasado, mejor. Eso no puede tener fronteras. A la abstención, que es lo que pido ahora. A la abstención, porque lo pide el almacio y cuando el almacio lo pide, por algo será. Porque soy un vago y no quiere ir a votar. No, yo un cojo. Y tú tampoco. Y yo tampoco puedo ir. Que no la vea la abstención como una cuestión de eficacia, es una cuestión personal. De la medida personal y de donde a ver.